Buenas tardes, ya justo junto a mi compañero de Tierra y yo solo en casa, vamos a presentar el tema correspondiente a víctima laboratoria de fisiología que corresponde al sistema renal. A modo de introducción, en esta imagen podemos ver la organización general que tienen los riñones y el sistema urinario. Estos funcionan conjuntamente para lograr, como por ejemplo, para lograr la eliminación de los tuchos del organismo a través de la orina. Su relación recae en que la formación de orina es el resultado de la filtración de un irular que ocurre en los riñones y la reabsorción y secreción de orina. En cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de anegranas y cada una de estas es capaz de formar orina en la unidad funcional del riñón. El riñón no puede generar nefronas nuevas, por lo tanto, en una lesión, en una enfermedad o en el envejecimiento de un alma normal se reduce el número de nefronas gradualmente. Hablando de ubicación anatómica, los riñones se disponen en la pared posterior del abdomen fuera de la cavidad periodo de nefronas. El riñón está rodeado por una cápsula fibrosa, que es la cápsula adrenal, que lo protege a sus estructuras internas. En estas estructuras, las paredes de cálices, las pelvis y el direto contienen elementos contractiles que empujan la orina hacia la ejida y aquí es donde se almacena hasta que se vacía en la misión. El glomerulo contiene una red de capilares que se ramifican y que comparados con otros capilares tienen una presión hidrostática de unos 60 milímetros de mercurio. Y todo el glomerulo está cubierto por la cápsula de Bowman, como se puede ver en el libro. Bueno, el líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal que se encuentra en la corteza del riñón. Esto lo vamos a ver en los experimentos siguientes. Funciones del sistema renal. Entre las principales funciones del sistema renal está el retirar desechos y además los riñones pueden liberar hormonas importantes como la eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos por la médula ósea o la renal que regula la presión arterial. Ese líquido también produce funciones como la regulación de la presión al eliminar estos líquidos. También filtra la sangre de desechos y también de proteína y glucosa participa en procesos como la gluconeogénesis regula la osmolaridad y la bolemia y mantiene un equilibrio ácido-base. En el primer experimento vimos el efecto del diámetro de las arteriolas sobre la presión micro-medular. Para llevarlo a cabo se analizaron los efectos de las arteriolas aferentes y de las eferentes. En este diapositivo podemos ver las estructuras que conforman a la nétrona que como dijimos es la unidad funcional del riñón y es la encargada de la formación del líquido. Como dije anteriormente el líquido filtrado desde los capilares circula hacia la cápsula de Bowman y después el tubo proximal que está en la corteza del riñón. Sin embargo para esta primera parte nos vamos a enfocar en esta zona que corresponde a las arteriolas aferentes y la periclomerula. En el experimento podemos asociar este tubo superior con la arteriola aferente el inferior con la eferente y este este volo con el glomerulo. En la primera parte cambiamos el radio de la arteriola aferente aumentando lo grabado en el radio la presión glomerular aumenta y aumenta a su vez el volumen de orina que se produce. Por otro lado en el experimento en que se va variando el radio de la arteriola aferente se obtuvo unos resultados futuros que la presión glomerular disminuida y el volumen de orina también disminuida. Aquí se puede ver un resumen de los datos obtenidos esto se puede asociar con esta imagen que puedes tener. Aquí tenemos la arteriola aferente a medida que aumenta el diámetro de esta puede ingresar un mayor volumen de sangre del glomerulo de la que se puede expulsar por lo tanto aumenta la presión aquí dentro y esto aumenta la velocidad de filtración. Este aumento de la velocidad de filtración conduce a un aumento del volumen de orina que se puede producir. Por otro lado con el aumento del diámetro de la arteriola aferente y manteniendo el diámetro de la aferente se expulsa mucha más sangre de la que ingresa por lo tanto no ocurre una buena filtración en el glomerulo ya que esta se va rápidamente y esto conduce a una continuación de la glomerulina producida. La filtración glomerular es un proceso pasivo y mecánico en donde la presión hidrostática de la arteria aferente empuja literalmente la sangre contra la membrana de la filtración glomerular. Siguiente. En este experimento lo que se hizo fue cambiar la presión del indicador de 5 en 5 milímetros de mercurio de este recipiente de 70 hasta llegar a 100 mientras que los radios aferente y aferente se mantuvieron igual. Siguiente. En esta tabla de resultados se observa que a medida que aumenta la presión por milímetro de mercurio la presión glomerular y la velocidad de filtración y el volumen de orina también fueron aumentando debido a que al haber más presión se saca más líquido desde la parte aferente hacia la diferente. Las presiones que afectan el filtrado glomerular se conocen tres factores que afectan esta presión que son a la vez otras presiones como la presión hidrostática sanguínea que es la presión ejercida en los capilares glomerulares que es esencialmente la fuerza principal que empuja la sangre contra la barrera la filtración la presión hidrostática capsular que es la presión hidrostática ejercida contra la membrana de filtración por el líquido del espacio capsular y la presión hormótica coloidal que es la presión ejercida por las proteínas en la sangre que tienden a recuperar el agua filtrada siguiente también una de las preguntas que surgió durante esta actividad al aumentar las presiones fue qué sucedería en el cuerpo si se elimina más orina algunas de las explicaciones beneficiosas que tiene este proceso es que puede ayudar a eliminar mayor cantidad de desechos y se regula con mejor eficiencia la presión arterial aquí hay una referencia y muchas gracias por ver